Una cámara de seguridad registró el momento cuando una estudiante fue violentamente asaltada. Vamos a ver lo terrible. La menor se resistió al robo de su celular y esto que provocó que el delincuente la lanzara de la manera más cruel y brutal al suelo. Forcejeando con una dama, con una estudiante, cerca de 30 segundos. Uno para evitar perder sus pertenencias y el otro por quedarse con todo. De esta manera actuó la jovencita. Finalmente el criminal se llevó el celular, se llevó el dinero, se llevó todo lo de su víctima y escapó a bordo de una motocicleta donde lo esperaba su cómplice. Los vecinos que viven cerca al intercambio vial del Bicentenario pidieron mayor seguridad en la zona. Pero mucho cuidado que cada vez es más habitual que los criminales a nivel nacional ataquen a mujeres, a estudiantes, a trabajadoras que salen de sus viviendas. Y son el objetivo, el blanco fácil de estos cobardes que mire usted cómo la interceptó a esta jovencita. Y ya vimos lo que pasó en San Juan de Lurigancho la semana pasada que por robarle el celular a una mujer trabajadora la asesinaron. Lamentablemente es muy peligroso poner resistencia ante estos peligrosos delincuentes. Y en Piu...